Yo, 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 doctor, ¿quién es? Soy yo, un blanquito que anda molestón Toma todo lo que puede para algún día sentirse mejor Pero no sé por qué será que andan ocultando la verdad Y ahora vine para contar cómo es la cosita en realidad Todo empezó cuando yo largó un tema y era una bomba para toda la escena Yo no sabía lo que estabas haciendo y entonces me vieron como alto problema Pero no sé cuál es la culpa de sacar buenos temas si no hago mal Para nadie, solamente quiero jugar No agradezco tener lo que ahora tengo porque tengo en claro que me lo merezco Nos vino papá, nos hay con todos sus renos a regalarme algo de todo esto Y sé que no fallé en tener bien en claro lo que vengo a hacer Y es que ahora ando peleando por lo mío Ahora si me muero es por lo mío Ahora si me caigo es por lo mío Ahora me levanto por lo mío Ahora ando peleando por lo mío Ahora si me muero es por lo mío Ahora si me caigo es por lo mío Ahora me levanto por lo mío Aunque digan que soy un mandolero Solo soy un blanco buscando dinero Que tiene en cuenta la gente que estuvo Antes que sus repros tuvieran tantos ceros Aunque digan que soy un mandolero Solo soy un blanco buscando dinero Que tiene en cuenta la gente que estuvo Antes que sus repros tuvieran tantos ceros Yo, porque ahora todo es fácil Ahora la vida se me puso mucho más tranqui Ahora está tu guacha, me quiere pagar el taxi Ahora lo que es caro para mí me sale gratis Yo no tengo Grammys, nada de Miami Pero tengo temas que suenan por toda la street No tengo Ferraris, pero tengo guachis Que no tienen miedo de robarle el auto a papi Tranqui, pleno con mis canales Ando como quiero, dale, vos contales Que sin ser modelo con abdominales Me regalan ropa y salgo en canales Y ahora que me siento mejor Tengo mis temas en millón Unos me jodian, otros no Pero me importa un cómino Ahora que me siento mejor Tengo mis temas en millón Unos me jodian, otros no Pero me importa un cómino ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pregúntesele a usted porque yo no sé ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pregúntesele a usted porque yo no sé Ahora ando peleando por lo mío Ahora si me muero es por lo mío Ahora si me caigo es por lo mío Ahora me levanto por lo mío Ahora ando peleando por lo mío Ahora si me muero es por lo mío Ahora si me caigo es por lo mío Ahora ando peleando por lo mío Aunque digan que soy un mandolero Solo soy un blanco buscando dinero Que tiene en cuenta la gente que estuvo Antes que sus repros tuvieran tanto cero Aunque digan que soy un mandolero Solo soy un blanco buscando dinero Que tiene en cuenta la gente que estuvo Antes que sus repros tuvieran tanto cero